¡Ey! ¿Qué andaban haciendo? Asomándose por donde pasan los carros abajo de las aerocardenas, muy peligroso, eh sobre todo porque, como pueden ver está muy nublado y está lloviendo, cosa que se me hace deliciosísima, están empapados ustedes, espero que no les pase y están resbalosos, por eso es muy peligroso que se asomen a los pasos del nivel como dice que se acaban de asomar no lo vuelven a hacer, sin mi permiso como pueden ver está lloviendo, es una hermosísima tarde, la primera de dos porque ayer también hizo, ¡ah! una gota cayó en la lente, la hermosísima la primera de dos hermosísimas tardes de lo que yo declaro como una especie de inauguración, inauguración del temporal de lluvias 2002 para aquí para esta hermosa ciudad de Guadalajara y bueno, con ello quiero decir también disculpen si estoy sin aliento lo que pasa es que acabo de correr y había perdido un poco de condición debido a mis vacaciones que me tomé hace unos días que me fui a la playuca gracias por preguntar este entonces por eso no perdí un poco de condición y no puedo recuperar mi aliento pero bueno, vamos a tratar de hacer este vlog de cualquier manera y el caso es que estamos muy oscuros y con eso ya no deja de parpadear disculpen, disculpen les limpo la lente y su carita porque están empapados a ver si no les pasa nada bueno, el hecho es de que es la primera de dos tardes lluviosas en esta hermosísima ciudad y aparte de las cosas buenas que trae la lluvia como es lo refrescante lo bonito que se ve vean nomás vean nomás ese paisaje la torre al fondo de la calle y todo humedecido como se le llama en cinematografía ¿cómo? noche americana que mojan las calles para que sean bonitas a pesar de que no haya llovido y todo eso bueno, son cosas de cinematografía que deben de saber o no pero bueno el caso es que aparte de todas esas cosas chidas incluyendo el sabor acidito del agua que está realmente está hacía aunque no me importa algo me ha de morir eso es plomo eso es monóxido de carbono esas son partículas suspendidas X una mezcla, un cóctel de partículas suspendidas que están cayendo pero bueno en unas cuantas semanas más va a estar todo limpio todo regado los praditos van a estar verdes la lavanda que plantaron en este camellón va a estar a todo lo que da floreciendo y va a estar muy rico respirar por aquí porque hay eucaliptos y la lavanda va a oler a a un té de 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 lavanda con con eucalipto va a estar medio raro pero bueno así va a oler y va a oler muy rico entonces bueno está diciendo aparte de esas cosas buenas que trae la lluvia también trae pues las cosas malas es que como cada año las primeras lluvias bueno no solo las primeras de hecho hasta las últimas la gente tiende a pues a pendejarse vamos a ser sinceros incluyéndome no soy la excepción de la regla de ninguna manera pienso en que trato de insinuar que soy la excepción de la regla pero pero así es lo que sucede de alguna manera mágica digo porque puede decir es porque el pavimento está mojado es porque tiene uno menos visibilidad porque está mojado el parabrisas porque uno va más distraído con la lluvia lo que tú quieras pero el hecho es de que inexplicablemente la gente se pendeja mucho más y comete las tonterías que no cometen en el resto del año choca todas las veces que no chocó el resto del año el tráfico es un caos mucho más que el resto del año que ya por sí está bastante saturado aquí en la perla de occidente pero bueno esas cosas pasan aparte de las inundaciones porque así de bonita como la ven esta ciudad tiende a inundarse cada año es el pan de cada día y de hecho ya nadie se debe sorprender la manera de resolver eso tendría que no sé me imagino que serían unos tipos de obras de no tendría que reestructurarse completamente resolver no es que hay colonias que están mucho más bajas es como el problema en Europa de los países bajos que se inundan que tienen a inundarse y son unos fregones para construir diques y fresas y lo que sea porque no quieren inundarse pues aquí lo mismo por ejemplo Providencia está muy abajo acá rato se inunda eso para contar una de las de las que están aquí céntricas pero hay un frío de colonias este alrededor del área metropolitana y en el área metropolitana por ejemplo por Plaza del Sol todo ese chapalita también bueno de hecho todo se inunda de hecho creo que son pocos los lugares de esta ciudad que no se inundan con una tormenta fuerte y como ya saben últimamente ya no tiende a llover como ahorita sería lo ideal o sea tupido este no tanto pero continuo durante mucho rato es lo ideal pero no últimamente bueno los últimos temporales que yo recuerdo aquí en la ciudad caen unos tormentones de 10 minutos en 10 minutos cae toda el agua que tenía que caer hace destrozos tira anuncios tira árboles enormes este cierra las circulaciones por lo mismo se lleva la gente de hecho ya ya estuvo la noche de ayer lunes este la tormenta que hubo ya fue la primera baja la primera víctima del temporal de lluvias 2012 2012 fue en la primera tormento del temporal que fue ayer y este pues fue una persona que se la llevó la corriente del agua este por el canal que está ahí en normalistas de avenida patria no avenida patria cual fue el avenida patria son dos canales muy de hecho son ríos son ríos que ahí estaban y que siguen siendo ríos y que no nos acordamos hasta que regresa el agua porque ahí están ahí está el cauce y pues ya ya fue el primer muertito este todavía lo andamos buscando de hecho y este pues no sé y causa un efecto muy muy curioso pero si tú estás en tu casa si no tienes que manejar no salgas disfruta la lluvia desde la comodidad de tu hogar probablemente si te sales a tu patio azotea o cochera te puedas mojar como un loquito disfrutar de ella sin ponerte en peligro a ti o a tus semejantes si te trepas a un coche y sufres de ese trastorno que yo le llamo la estupidez desde el tiempo de lluvias al volante así que si no tienes a que salir no salgas disfruta la lluvia desde adentro como dicen más vale ver llover que mojarse ok que la fregada no me acuerdo ninguno de mis dichos que quiero decir hoy ni de la canción guadalajara como ven es el efecto de la lluvia probablemente bueno yo ya me voy ah por cierto hablando de agua hablando de lluvia bueno no de lluvia más bien de agua me pasó algo muy feo en mis vacaciones que me acabo de ir hace hace dos días todavía andaba allá por cierto este como les había platicado en el vlog anterior en el vlog de ayer el agua estaba muy rica entonces me la pasé en la alberca me la pasé en la playa nada de tanto que se me metió el agua al oído y bueno nunca había tenido problemas siempre de hecho siempre que me meto a una alberca se me mete agua a un oído pero este me la saco de una manera que yo sé que siempre se me va a salir muy fácil así o sea siento que se mete y yo la hago así y se sale el caso es que esta vez no salía nada no salió nada el día siguiente no salió nada y sigue sin salir nada y no puedo oír bien de este oído y me preocupa bastante así que si ustedes saben de algún remedio casero o no casero o médico o no médico que yo pueda intentar para volver a recuperar mi audición completa de este oído porque oigo así como como dentro de una de un ataúd algo así con este oído nada más este si ustedes tienen algo que me puedan contar para resolver ese problema por favor este postérenlo en los comentarios porque ya me estoy preocupando y no quiero resolverlo con un otorrino otorrino ¿qué? otorrino otorrino laringólogo otorrino laringólogo y la nariz ¿dónde quedó? bueno no sé entonces les digo comenten por favor si tienen algún remedio casero que yo pueda intentar y les platico cómo me fue ok se cuidan mucho suscríbanse a este canal si les gusta este video denle like si no pues no ya saben y nos vemos mañana probablemente más que seguramente de hecho ¿sale? bueno hasta luego y se cuidan mucho ya saben si salen manejen con mucho cuidado y cuídense de las estupideces de la demás gente que cae en el trastorno de la estupidez de tiempo de lluvias de Guadalajara hasta luego